Mariposa Monarca es el nombre del nuevo proyecto que impulsa la Cruz Roja salvadoreña. Esto tiene como objetivo dar asistencia humanitaria a personas retornadas y a la misma vez incrementar la atención médica y asistencia psicosocial a personas desplazadas, especialmente a la niñez y juventud. Mariposa Monarca ahorita en su primer fase trabajamos la parte del fortalecimiento de la resiliencia comunitaria con niños y jóvenes de comunidades específicamente en Ciudad Delgado y Apopa. Por medio del proyecto, Cruz Roja salvadoreña dotará con paquetes de higiene personal y botiquines de primeros auxilios a las instituciones que atienden a las personas vulnerables. Sí, es una participación de parte de Cruz Roja muy, muy, muy importante porque la vulnerabilidad que se encuentra en la población es bastante seria porque son personas que necesitan ese tipo de ayuda. Para mí es algo muy significativo y muy importante lo que se está haciendo como institución. Es un programa humanitario que ayuda de una manera bien integrada a la persona. Mariposa Monarca es un proyecto que se implementará en todo el Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, con el financiamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Este es un informe de la prensiagrafica.com. ¿Qué proyectos para mejora de su comunidad pueden trabajar?